Música Que onda con esa locona, la hubiera de tomar para que se avive Quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer, ella me dijo te aceptare Ay señor, mire que me robaron Ay no, no, ay que le roban, hey, para que ande loca entonces Estúpido poco hombre, pero que agarro si huevuta lo agarro Música Te dije que te iba a agarrar hijo de la gran puta Devolverme la cartera hijo de la gran puta A una dama no le puedes robar nunca Ay tu huele cartera hijo de la puta, ella es loca Ay, ay, ay Estúpido Maldita hijo de la loca Como me dijiste hijo de puta, ahora si te mandato No 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 No